La gratitud es la actitud que nos permite obtener más de lo que deseamos. Entre más gratitud practiques, más abundancia obtendrás. Es una herramienta para devolvernos al momento presente y conectarnos con una alta frecuencia. Entre más agradecido te sientas por vivir y por lo bueno que existe en nosotros, más cosas buenas obtendremos. Por eso, cada vez que te sientas en desaliento, repite mentalmente la palabra gracias y haz que salga de tu corazón, llénate de ella y de sus bellas sensaciones. Y bien, claro, pues mientras continuamos con esta reflexión sigamos adelante y vamos a ver nuestro pasillo cultural invitando a Denise Villarreal a mostrarnos todo lo que encontró en el ámbito de la cultura y las artes. Dentro del Estado existen diversas etnias indígenas que representan las costumbres de nuestros antepasados. A lo mejor en alguna ocasión has escuchado que la gente dice que las personas son mitoteras. Si ese es el caso, te vamos a explicar de dónde viene esta definición. La palabra mitote es un término de la cultura popular mexicana, utilizado para designar un problema, tumulto o vocerío. También se usa para hacer referencia a una fiesta. El pueblo indígena tepehuano continúa realizando estas fiestas rituales, siendo el mitote o el geotal la fiesta propiciatoria de la fecundidad. Este ritual es de gran importancia agrícola. Está relacionado con la lluvia y la madre tierra. Con ella se refuerzan los lazos familiares, a través de la danza que se lleva a cabo alrededor del fuego durante la noche de vigilia. Este es un rito de iniciación para los adolescentes, curanderos, músicos y reproducción de los sistemas internos de autoridades mediante el canto y el sonido del arco, instrumento de origen prehispánico que se toca solo en situaciones de rituales específicos. La llamada ceremonia del maíz, o ceremonia del mitote, es una de las danzas más importantes de esta cultura, ya que se realiza con el objetivo de invocar las fuerzas de la naturaleza y pedirle a la lluvia la prosperidad de sus cosechas, así como el bien de la humanidad, en la cual se realizan distintas veneraciones. Se bendice el maíz y se hacen cánticos especiales al cargo del llamado Cucán, quien es el mayor de los presentes y el que cuenta con la mayor trascendencia. En los meses de mayo, septiembre y noviembre, es cuando todos los integrantes de las familias tepehuanas se unen en el patio mayor de cada comunidad para esta especial ceremonia. Así como esta celebración, existen otras que nos dan identidad. La cultura duranguense es muy amplia y si nos acercamos a ella conoceremos más aspectos, palabras, costumbres y celebraciones que aún usamos a veces sin querer, pero que conjuntan el orgullo de ser duranguense.